La playa de Miramar en Ciudad Madero ha sido visitada desde el pasado 10 de julio por un total de 155 mil turistas. La cifra contabilizada por la Secretaría de Turismo es positiva, pues la derrama económica que generan los visitantes permea a todos los sectores. 20 mil personas y con este número llegamos a un acumulado de 155 mil turistas desde que comenzó la temporada de verano. Esta temporada comenzamos nosotros con el conteo de afluencia que como ya sabemos lo lleva la Dirección de Turismo a partir del 10 de julio y ese es el acumulado que traemos de 155 mil turistas. La ocupación hotelera y aforo a este destino turístico es uno de los mejores en la época del COVID, que afectó considerablemente al turismo regional y nacional con el cierre de fronteras que aún se mantiene y que pese a ello Miramar está despuntando. Este tope máximo permitido que tenemos diario, que es de 20 mil personas, no es la primera vez que llegamos, normalmente los fines de semana este es el número que se maneja, pero hay que recordar que una cosa es la afluencia y otra cosa es el aforo, el aforo máximo permitido en el frente de playa es de 20 mil. La afluencia hablamos es todas las personas que entran por los dos accesos principales y dígase no solamente la gente que llega hasta el frente de playa, sino toda la gente que entra al bulevar costero, tanto hoteles como restaurantes. Las condiciones actuales marcan una mejoría importante en las cifras de ocupación hotelera, generación de empleos temporales e incremento en actividad económica, y se espera que se mantenga así al menos dos semanas más. Desde el punto de vista en que se vea, es un dato positivo, finalmente no es un número nada despreciable, hay que considerar que normalmente, esos son los datos, hacíamos en fin de semana de años en los que no teníamos el COVID, aproximadamente 30 mil personas al día, entonces yo creo que el número de 20 mil personas es un buen número, que finalmente genera derrama económica en la zona y permea a todos los hoteles, no nada más la afluencia que manejamos del 65% permitida en playa. En el 10.1 encontraste la noticia.